Y quienes estos días también están llevando a cabo su Semana Cultural son los alumnos del Colegio Público Virgen de Criptana. Actividades que en esta ocasión y de manera muy original están centradas en el tema del respeto a la diversidad tomando como referencia a una persona tan emblemática como lo fue Sara Montiel. Hemos trabajado la diversidad como aceptación a las diferencias físicas, a las diferencias sociales, también psíquicas, y hemos cogido al personaje de Sara Montiel para trabajar esas diferencias. Como muestra, aquí en el pasillo tenéis diferentes fotografías en las cuales vamos a ir viendo diferencias de este propio personaje, nuestra querida Sara Montiel. Estamos realizando una actividad para fomentar a los chavales la diversidad dentro del colegio y todo por medio de unos juegos para que ellos se integren y tengan unas capacidades entre ellos. De esta forma tan original, los profesores enseñan a los alumnos no sólo a conocer a la persona y al personaje de Sara Montiel, sino también valores como el respeto a las diferencias sociales, raciales o culturales, a través de dibujos, charlas, canciones, visualización de películas y excursiones al Molino Museo de la Artista Criptanense. Víjese de Criptana se va a realizar un pequeño homenaje a nuestra famosa y conocida vecina María Antena. He hecho el dibujo de Sara Montiel ensayando. Sara Montiel. Sara Montiel. Y has hecho muchas estrellas porque era brillante, ¿verdad? Era brillante. Muy bien. Estupendo. En las horas de fina veras, en Madrid aparecen las flores que dan. Así, los escolares desde los más pequeños hasta los de los cursos más avanzados disfrutan estos días de actividades alternativas a su día a día sin olvidar, eso sí, lo más importante, que no es otra cosa que adquirir formación no sólo en determinadas materias, sino también en valores. a veces. Este es el lugar the best